En Navidad, Navidad, ¿qué vas a regalar? Un smartphone es buen regalo, si en Tigo la compras. En Tigo tenemos el mejor regalo navideño. Smartphones con un plan sin límites. Elige modelos desde 5 bolivianos. Ven a Tigo y busca el regalo que tanto quieres para esta... Navidad, Navidad, linda Navidad. Tigo. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT.